Pero me voy a caer si llenar a los eSports, Master. Para la batalla, héroe. Voy a ir a por el golem. Ah, no hay golem. No, no, no hay duendecillo. Oh, no salió. Te jodes. ¿Qué mierda es esta? Me gustó este de que... ...el enfriamiento dure 6 segundos. ¡La batalla comienza! ¡Quiero mi 100 de oro! Nunca lo matas, entonces pasa de ti. Pero iba a matarlo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Que dé comienzo la batalla! Ya voy a ir por la visión, ¿eh, Jaime? Ah, no, no fue nadie. Pero es que nosotros tardamos más. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Jaime de mis amores! Es que vienen tres ahí, ¿eh? Para los que me venga. Estás haciendo bodyblock ahí, ¿eh? Estaba intentando hacer cosas. Bueno, ¿qué hago así? ¿Y qué hago así? Es mucha presión cuando hay un tasadar en el otro equipo. Porque es... Y si él lo hace mejor que yo, ¿qué? Mierda, coge la fantasía. Lo que pasa es que aquí viene alguien más o no vamos a hacer nada. No, no. Nos tienen muy apretados. No, no. ¡Me duele! ¡No, pero me alfurilo no! Necesitaba más daño aquí arriba. ¡Aaa! ¡Dios! 3 segundos te puedo doy a base claro, abajo me han ganado guay es que abajo tienen daño, aquí arriba no había daño eras tú la única de daño no, tampoco, es que yo mal, Furem está solo y va a morir Jaina es buena al final de partida yo me encargaré de eso el tiempo es oro no le deje irse a este que te parece si no le da tiempo a volver es por un poco de arriba creo y las minas, los otros también los hacen juntos ¿sabes? no van como nosotros que vamos cada uno a una línea van juntos siempre si, porque en esta chisma en esta pantalla lo que hay es que pierdes una teamfight y estás sueldo porque te hacen un goling de la hostia entonces van todos juntos ¿eh? estoy dando un rodeo no, subo detrás hay que ir por el gol ya, estoy yendo ¡uh! Hay que matarlos antes, si no... Mate a Sylvanas, que se encontró ahí un problemilla de lado. ¿Le daremos? Sí, sí, sí. Es que reviven al momento. Estaba mirando por donde no era. Oh, no, mira que... Vaya mía. Vaya mía, perdón. Madre mía. ¿Sabes también quién es muy bueno en este mapa, Sylvanas? Porque mientras el golem está empujando, tú vas con tu golem y haces que las torres no disparen. Ya, bueno, si te dejan... Claro, pero normalmente los otros van a matar al que sería nuestro golem. Eso sí. Es muy pronto para cogerlo. Muy pronto. Hay que cogerlo más tarde para que se quede aquí. No, pero sí está bien porque no se cogen... No cogen el aire. Ah, bueno, no, tiene razón, perdón. Pensaba que daban la vuelta. No, no dan la vuelta. Mierda, joder. Estamos en la peor posición del universo, también te digo. Ve. Voy abajo. Ayúdame, vaya. Pégale, vaya, coño. Me está pegando a mi lado, en lugar de atacarle para que escape, se quedaba quieto. Y yo no. Nos hacemos el hard. Ahora sé que se le llama hard. Estoy llegando. Pues yo voy a morir. Porque el hard es muy hard. Hard. Igual, igual, igual. Igual que yo te pongo escudo. Estamos en muy mala posición porque nos lo van a robar. No, nunca. Voy a ir por vaso. Uy, no, 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 no. Bueno, hago así para que me voy. ¡Oh, qué buena, qué buena! Ole, mal furión. Ole tus huevos. Qué bien nos entendimos ahí sin quererlo. A lo mejor estáis conectados. Igual, sí. Mira que bien. Mira aquí. Fui para arriba. A ver si consigo tirar esa torrecita. O sea, ya la tiran los... No, no la tiran los minions por poco. Pero hago yo así una de estas jugadas. Y ya está. No, la gran del medio. Baja las minas ya. Aquí, por aquí hay uno por el medio, por la línea del medio. Ah, pues. Ya no sé cuál coge la gente y siempre coge el elemental de agua. Porque haces así. Cuando se quieren dar cuenta. Perdieron media vida. Mucha gente coge el elemental de agua. ¿Están todos muertos ahí? Sí. Dios, parecía esto, no sé, una partida de domino. Ahí está. Perfecto. Nos faltó uno. Bueno. Madre mía. Es que Malfurion lleva la... La arañita negra, estáis. Igual que yo. Entonces, es que, estáis conectados. Oye, esta partida está saliendo de 10. Vale, si vaya va abajo, nosotros vamos a por el campamento. Vamos 10-0. Sí. A ver cuánto dura eso. Somos muy buenos. Muy boss. Buenísimos. ¿Y dónde vas? No sé. Pongo que quería andar jodiendo. ¿Le robamos a Biser? Roba yo que querías. Yo voy a proteger del golem. No voy a guardar la visión que voy para ahí. No sé si ahora el campamento nos ayuda a tirar del golem. Qué bien todo. ¡Bum! Quieren empujar por arriba. Es buena idea. Su, 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 su. Su, 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 su. ¿Sabes quién le di? No te quería dar a ti el escudo. Bueno. Se agradece joder. Están empujando por abajo. El tiempo es ir. Están empujando por abajo. Claro, claro. Hacemos el hard rápido. Están, están aquí. Es que si no subo al golem como pase el muro estamos jodidos. Oye, ¿qué pasa? Vamos por aquí. Ya voy. ¿Sabéis vosotros? ¿Por qué no vinisteis a donde tenéis que venir? Mierda, no. Estoy un poco tarde. Vamos ya. Excelente, aburre. De acuerdo. Tiraremos esto de aquí, ¿no? Hacemos la misma táctica. Ahora están empujando a Rill. Vale, vamos a las minas, va. Minas. A ver, a ver, a ver. Lo que empujen ahora nos da más o menos igual. Voy a por el grande. Pero están empujando la línea de su golem. No nos da igual. No, tranquilo. Si hacemos un golem del 100. Le va a dar igual. No. Es el error que cometemos a veces vosotros. Si. Tengo caminos, tengo caminos. Voy por arriba. Aquí va. Estoy muy mal posicionado. No, le di el escudo al que no era. Pasa nada. No. No. He hecho esto. Yala. Oh, callo. Un mal furion jurando a Dolor. Eh, ¿quién puso en el segundo mod? El otro tasadar, supongo. Ah. Es que el tiempo es oro. Así sea. Venga, un golem, bueno, del 100 no va a ser, pero casi. Madre mía, del 84, ala. Bueno, claro, su línea también ya está avanzada. Voy a defender la nuestra ahí arriba. Va todo el mundo. Vas tú con tu amiguito. Ah, nos están robando. Mis huevos me van a robar aquí. Ay, Dios. Qué buzones. Nunca. Vuestro golem es mucho más fuerte que el del enemigo. Bueno, voy a defender. Ahora sí que hay que defender el golem. Me metí muy en extremis ahí contra el carnicero, eh. Con la de daño que el carnicero hace. Pero esto está super. Necesita velocidad de movimiento. Perfecto. Vale. Ayudamos ahí, o no sé. Eh, yo voy a ir empujando la línea de abajo, que está en medio delante, y va a ayudar al golem. Si yo voy a echar uno que doble en la línea de abajo. Están todos juntos. Va. Venga, si consigo llegar y echar algo, los hago polvo. Han derrotado a los golems. Han llegado tu hora. Bueno. Igual no he hecho muy bien el elemental. No. Escaparo. Hola, carnicero. ¿Quedas atrapado? Sí, atrápame, que no pasa nada. Que te habían vendido hace dos horas tus colegues. Mierda. Estoy silenciado. Vale, vámonos aquí. Yo también. Hacemos el hard. El hard. Los mercenarios podrían sernos útiles. El hard. Ya tenemos un amiguito, eh. Esta se da, no está muy bien. O esta se da, mal frío. Ya veo. Estáis ahí todo el día juntitos. Me sigue a todos lados. Vamos para abajo, que hay un montón de minions, ¿o qué? No sé. Por arriba está bala. Por abajo hay minions. Minions, minions. Arriba están los otros. A mí se aguanta. Les llevamos bastante nivel. Este muro me cae mal. Y ahora tengo un 2,1 por segundo de recuperación de mana. O sea, que de mana voy siempre igual. Coño. Ahí está. Esto me da buena spina. Fue muchas veces fuerte con ese jardín. Jardines. Jardines. Jajaja. Me tendrías que haber dejado. Echarle primero el muro detrás. Ahora, échalo, vale. No puedo. No, está muy gracioso. Ya, vámonos. Casi se muere Tazadar solo. Quedo dentro de mi área. Yo voy para la derecha, por ejemplo. Yo voy para el de siempre, para el grande. De acuerdo. Me parece bien. Si, si. Dios, es lo mejor del mundo. El bloque de ye. Uah. Uah. Nos está arribando. No puede ser. Ay, Dios mío. ¿Cómo falle eso? ¿Cómo soy así? No sé, pero voy a palmar. No. No puede ser el que palme ahora. No, tío. Estaba ya empujando con todo. Hay que hacer esto rápido. Esta casi me mata y... Me jodía la racha todo. Vamos allá. ¡Levantaos, golems míos! Uff. Estuvo muy cerca eso, eh. Es que ya vamos 22-0, ¿sabes? No podemos morir ahora. Ya está, es bueno. Bueno, un golem de 6. Lo que pasa es que tenemos condenado ya esto. Hice una cosa a ver si funciona. Que no creo. Que es lanzarle justo... Mi elemental aquí... No, no funciona. Échale un escudo a la estructura. Rápido. Ahí está. Bien... Nunca me acuerdo de hacer esas cosas. Vale, ahora... Vamos, por arriba. Por ejemplo. O ya por abajo con el golem. Campamento, campamento y para abajo. Vale. Voy para allá. Cae la fortaleza de vuestro enemigo. ¿Qué empujaría con nuestro golem? ¿En serio? Yo por lo menos sé que tengo un montón de ataques de área y tal. Venga, uno menos. Venga, Gisilvanas muere. Ah, fuerte. No. Esto. Mmm. Tengo que ir que me maten. Yo no quería irme. Ya vuelvo. Eh, estoy escuchando un tranquilidad. Yo quiero eso. ¿Qué te da esto? Me alpureo. Ya, pero... ¿Qué digo? Da vida, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno. Vaya partidaza, chaval. Madre de Dios. Y ya está. No hice nada. Joder. Algo hiciste, ¿no? Poca cosa. 21-0 hiciste. Hombre, sí. Pero no hice daño de nada. Ni curé. Comprado con el otro. Vaya pedacho de paliza. Yo cumplí todas las misiones ahí. Ala, venga. Mil de oro. Dios. Diablo no tiene apoyos, ¿verdad? Todavía no. No. Gracias.